Hoy junto a la Administración Municipal, la Cámara de Comercio, la Policía Nacional, nos hemos vinculado con algunos comerciantes para fortalecer la red de apoyo que viene funcionando en el municipio de Facatativá, la cual tuvo su lanzamiento en el mes de noviembre. Hoy hicimos un fortalecimiento con 10 integrantes más, esto gracias a unos aportes que hace la misma Cámara de Comercio y los comerciantes interesados en esta red de apoyo para una comunicación directa entre ellos y la Policía, así pues poder generar resultados en esta red de apoyo. Capitán, entonces la invitación a todas las personas Facatativá para que se unan a esta red de apoyo y podamos trabajar todos por la seguridad de nuestro municipio. Claro que sí, estamos invitando a toda la comunidad, volvamos a repetir el mensaje para que nos vinculemos a esta red de apoyo, muy prontamente vamos a iniciar otra red de apoyo con radios, de esta vamos a vincular comerciantes y además ganaderos del sector rural para que tengamos de igual forma una comunicación directa con la Policía Nacional y entre esa red de apoyo porque la delincuencia donde observa una comunidad organizada frente al tema de seguridad, allí no es fácil, entonces no van a querer cometer sus fechorías en su sector.